A raíz de un tuit de Fox en referencia a la reunión de Beatriz Gutiérrez Mueyer con la ministra de Justicia de España, se creó en Twitter el hashtag Martita. Los usuarios de Twitter respondieron a la publicación de Fox con burlas y memes. En relación a los señalamientos que apuntan a que la doctora Beatriz Gutiérrez Mueyer como la artífice de la carta enviada al rey de España. Mediante un tuit el expresidente Vicente Fox llamó a Mandilon Andrés Manuel López Obrador. Lo que desató las burlas hacia el ex-mandatario panista a través del hashtag Martita. Sin embargo, los usuarios de esta red social respondieron a la publicación con comentarios alusivos a que Marta Sahagún de Fox es quien manda en el matrimonio que ocupó los pinos del 2000 al 2006.